...el, Ciudad de México, Víctor Macario, Chiapas, Rodolfo Flores, gusto saludarte, buenas tardes. Comenzando, ¿no? Lo con relación al tema, pues ahorita que estamos ya en el mes de las declaraciones anuales de las personas morales, pues es un punto que considero que es importante recordar o conocer para efecto de que a la hora que vayamos a presentar nuestra declaración anual o la declaración anual de nuestros clientes, tomemos en consideración esta posibilidad de deducción adicional a las que normalmente conocemos, ahorita vamos a dar un pequeño repaso, que nos va a ayudar a disminuir la carga fiscal, ¿sí? Además de eso, de que ahora con las reformas fiscales que hemos estado teniendo, en donde la autoridad tiene una injerencia mayor en la información por cuestión de base de datos que ellos tienen, también de terceras personas, pues también cuidar de no caer en un supuesto de acumulación de ingresos y que no nos demos cuenta y al final de cuentas nos vayan a pintar un crédito, ¿sí? Entonces, iniciamos... Comenzamos con el artículo 25 de la ley del ISR, habla de cuáles son las deducciones autorizadas, ¿sí? Iniciamos con... son las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ETERN. Es un ejercicio, es una deducción, si vio, pues esa devolución la puedo deducir, siempre y cuando les haya acumulado por la otra parte, ¿sí? El costo de lo vendido, que en términos generales de todo título 2, deduce el costo de lo vendido, que hay que recordar que ya personas morales, de título 2, pues también pueden tener... pueden ejercer la opción de aplicar el estímulo fiscal del título 7, en donde pueden ellos deducir las adquisiciones, ¿sí? Entonces, también ahí podemos tener gastos netos de descuentos, de bonificaciones y de devoluciones, ¿sí? Y aquí con letras grandotas que le puse ahí en rojo, los créditos incobrables y las pérdidas por caso, por tuitos, por fuerza mayor, ¿sí? Créditos incobrables. Esto es el punto donde vamos a estar revisando ya, o sea, los créditos incobrables son deducibles, ¿sí? Ahora, más adelante, vamos a ver qué requisitos debo de cumplir para que esos créditos incobrables puedan ser deducibles, ¿sí? Las cuotas pagadas por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social. Los intereses de vengado acá en el ejercicio sin ajuste alguno. Los intereses moratorios a partir del cuarto mes se van a deducir. Los intereses moratorios son deducibles y a partir del cuarto mes se van a deducir únicamente los efectivamente pagados. El ajuste anual por inflación, que resulte deducible. Y los anticipos y rendimientos que paguen las sociedades cooperativas, las sociedades civiles, las asociaciones civiles, a sus miembros cuando estos se les den los anticipos remanentes como si fueran asimilados a salarios. Estos también serían deducibles. Lo importante para la deducción, el número uno, es que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad. Como recordatorio nada más, no vamos a profundizar mucho en eso, no es el tema de la plática del día de hoy. Sin embargo, nada más para recordar y que las personas físicas tienen otro concepto, ¿sí? Aquí que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad y en las personas físicas se señala que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que está obligado el pago del impuesto. ¿Sí? No es estrictamente indispensable para la persona física para la obtención de sus ingresos, pues no sería deducible. Y en el caso de la sociedad, tiene que ser para los fines de la actividad. Habrá que ver qué actividad es la que tiene la empresa y qué establece, cómo está establecida en sus estatutos en el acta constitutiva, para efecto de no tener problemas con las autoridades fiscales en un momento dado. Requisitos. Entramos al artículo 27, que se habla de la fracción 15, que habla de los requisitos de las deducciones. Anteriormente, era el artículo 31, fracción 16 de la ley del impuesto sobre la renta, anterior a 2014. Este señala que en caso de pérdidas por créditos incobrables, estas se deben de considerar realizadas en el mes en que se consuma el plazo de prescripción que corresponda. Con rojo, en el mes en que corresponda, en que se consuma, perdón, el plazo de prescripción que corresponda, ¿sí? Ojo, en el mes deben de considerarse realizadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quiero deducir por prescripción? Bueno, yo voy a llevar un buen control para efecto de saber cuándo van a prescribir esas cuentas por cobrar. Porque señala que es en el mes. Persona moral, a lo mejor digo, no voy a hacer la deducción en el mes. Pero quiere decir que en ese ejercicio, no está claro qué pasa si se me llegara a pasar ese ejercicio. ¿Sí? Pero por lo pronto se consideran realizadas las pérdidas en el mes en que se consume el plazo de prescripción. ¿Sí? Si se me llega a pasar, pues aparentemente pudiera suceder de que ya pierda yo el derecho de poderla deducir por prescripción. También debo de llevar un buen control y saber cuándo fue, cuándo se cayó en mora a partir de ese plazo. O sea, que se dio la acción de cobro para efecto de comenzar a correr el tiempo. Para efecto de que se dé la prescripción. Que ahorita más adelante vamos a ver algunos aspectos que establece el Código de Comercio y la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. Con respecto a esos conceptos. Pero, antes de seguir adelante con esto, también tenemos que tomar en cuenta que si yo tengo la posibilidad o el beneficio de poder reducir mis cuentas incobrables, o la pérdidas que tengo por cuentas incobrables, también la contraparte, ¿sí? El de enfoque, en este caso, tendría la obligación de acumular. O sea, el artículo 17, fracción 4, establece la obligación de aquellas leyes no cubiertas por el contribuyente que se van a acumular para efecto de impuestos sobre la renta y va a pagar el impuesto en ese ejercicio, pero se va a acumular. El momento de acumulación sería en el mes en que se consume el plazo de prescripción también. O sea, yo deduzco, la contraparte debe de acumular. No deduzco porque se me pasó el plazo y no me fijé, pero todos modos, la contraparte debe de acumular. ¿Sí? En el mes en que se cumple también el plazo que se representa la fracción 15, párrafo segundo del artículo 27, que es el que se refiere a los plazos de crédito incobrables. Que ahorita vamos a ver algunos beneficios para poder hacerlo antes de que se consuma el plazo de prescripción. O sea, yo puedo deducirlo antes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué dice el Código de Comercio? Que en el caso de facturas al por menor, estas prescriben en un año a partir de que se efectuó la venta, salvo cuenta corriente. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa al por menor? Que yo venda público en general y último consumidor. Entonces, en ese caso, tengo un año para que prescriban. Hay que tener mucho cuidado porque si yo como empresa puedo perder la oportunidad de cobrarlo o cuando menos me va a complicar porque hay manera de que cuando haya prescrito poderlo cobrar. Sin embargo, me complica un poquito el cobro de esa factura, pero por lo pronto yo ya lo puedo deducir y ya en el caso lo tendría que cobrar. En este caso, a la verdad público en general, me llego a último consumidor, que lógicamente que tiene, es último consumidor, pero que estamos, es para Rodolfo Flores que está haciendo la pregunta de cómo notifico al público en general, pues en el caso de que se haya hecho la compra, en el caso de prescripción, debe de verse a la hora de comprar qué es lo que, o sea, que son compradores que están ya identificados, que ellos firman, etc. Pero no tengo datos fiscales. Ok, en este caso, vamos a decirlo, conozco a esta persona que fue y compró, pero no tengo los datos fiscales. Aquí lo único que tenemos que ver es que esa factura yo la tengo. Muchas veces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente firma nada más en la parte, en el anverso, a veces en el reverso, de que tiene esa cuenta pendiente de cobrar, ¿sí? Ahora, para efectos de la Secretaría de Hacienda, ahorita vamos a ver qué efecto, esto es para efectos de prescripción, ya tengo la factura, y como el público en general, se supone que a lo mejor me la debería haber pagado en ese momento. Puede ser un comprobante simplificado. Aquí la palabra, el código de comercio habla de comprobantes, no habla de factura ni habla de simplificado, ¿no? Pero es porvenco al porvenco, ¿sí? Así señala la... O sea, nosotros facturamos con RFC genérico al público y anexamos los demás datos, ¿será correcto? El público en general se debe de facturar, cuando piden factura, con RFC genérico, o en su caso, hacer una global al final de la semana, del mes o del día, o del bimeste en el caso de lo del RIF, ¿sí? Sin embargo, debe de tener identificado a esa persona, a la persona que le está comprando para efectos mercantiles. Y para efectos mercantiles, refiere la prescripción mercantil, ¿sí? No, no, no es lo que establece la Secretaría de Hacienda, sino para efectos mercantiles, ¿sí? Aquí hablamos, por ejemplo, de cuenta corriente. Cuenta corriente, pues es un contrato de cuenta corriente, es aquel pacto por el cual dos partes estipulan los créditos que deben de nacer de sus relaciones de negocios comerciales. Entonces, se pierde la individualidad propia al entrar en una cuenta común. O sea, yo mando remesas a un cliente, pero este cliente también es mi proveedor. Entonces, estamos manejando una cuenta en donde yo le debo y él me debe y lo registramos en el cargo y en el abono ahí en nuestros registros contables, y así está convenido. Y al final, la ley establece que cada seis meses se debe clausurar la cuenta y ese saldo es el que se va a cobrar. En este caso, es, ahorita como dijimos, no es un año para cuenta corriente, cae en otros requisitos que ahorita vamos a ver para efectos de la... La cuenta corriente dice, los créditos anotados tienen su fisionomía propia y pasan a ser simples asientos de contabilidad. Como lo comentaba hace rato. Cargo y abono. Bueno, en el momento de cierre de la cuenta o clausura, el saldo definitivo viene a sustituir todos los asientos inscritos en ella. ¿Sí? El saldo que me queda es el que sustituye y se produce una anovación. ¿Qué quiere decir? Que todas las cuentitas que llevo, vamos a... Se cancelan para efectos de cobro porque hay una anovación y la anovación extingue obligaciones. Y al momento de extinguir una obligación, nace una nueva. ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento, corre, y si es a la vista el cobro, pues a partir de ese momento está corriendo el tiempo para efectos de que prescriban. ¿Sí? En el plazo, el nuevo plazo de prescripción desde la fecha de los contratantes... Nuevo plazo de prescripción desde la fecha en que los contratantes aceptan el saldo final. ¿Sí? Cabe destacar que no se conoce quién es el acreedor y quién es el delador. Yo le envío, entonces ahí vamos cargando y al final de los seis meses, por lo general, o sea, lo convenio en contrario, pues determinamos quién le debe a quién y cuánto lo van a pagar y cómo lo van a pagar. ¿Sí? Eso es para efectos de conocer cuándo puede prescribir una cuenta. Dice la... Esto lo señalan para efectos de la cuenta corriente. Pueden acudir al artículo 302 al 310 de la Ley General de Título de Operación de Crédito, que dice que la clausura, por ejemplo, el 308, la clausura de la cuenta para la liquidación del saldo se opera cada seis meses, salvo pacto o uso en contrario. El crédito por el saldo es un crédito líquido y exigible a la vista, o en los términos del contrato correspondiente, porque ahí puede venir otro momento de exigibilidad. Si el saldo es llevado a la cuenta nueva, causa interés de tipo convenido por las remesas, en caso contrario al tipo legal. Si no se establecieron intereses, pues es al tipo legal. Ojo, el artículo 1047 del Código de Comercio dice, en el caso de otras revistas, un documento a los 10 años, de acuerdo con este artículo, aplica para otros documentos cuando el código no establezca para la prescripción un plazo más corto. Si el Código de Comercio no establece el plazo de prescripción, entonces aplicarían 10 años. ¿Para reducir esos 10 años? No. Ahorita vamos a ver otros momentos especiales que podemos tener, o sea, particulares y que la ley del impuesto sobre la reta no permite. El pagaré tiene tres años contados a partir de su vencimiento. ¿Dónde puedo leer sobre el pagaré? La ley general del título de operaciones de crédito del artículo 170 al 174. La letra del cambio también es al vencimiento, o cuando sean pagaderas a la vista, o presentada por pago, esto es tres años también, igual que el paré. Los cheques son seis meses contados desde que concluye el plazo de presentación del cheque para su pago, considerando el lugar de expedición y el último tenedor del cheque. O sea, pueden ser 15 días, puede ser un mes, o puede ser tres meses, dependiendo del lugar. Entonces, por ejemplo, si el cheque es en la localidad, son 15 días. O sea, si es de otra, de una ciudad con referente a otra, en un lugar dentro del país, es un mes, pero si es el cheque es expedido en el extranjero y pagadeo en el territorio nacional, o viceversa, pues sería de tres meses. ¿Sí? O sea, lo que haya en el otro país, se fije en condiciones diferentes y se hayan convencido con el centro de presentación del que está bien. Dice, ya lo hemos visto. Dijimos ahorita que en caso de que la pérdida por crédito se cobrara de la letra, se consuma el plazo de prescripción. Ojo, tenemos que estar pendientes de qué mes me va a prescribir cada cuenta por cobrar que tenemos pendiente. ¿Sí? Que tenemos allí, en este, ya atrasada, vamos a decir, que no se han cobrado, que están en mora. ¿Sí? Ojo, con rojito aquí. O antes, si fuera notoria, la imposibilidad práctica de cobro. ¿Sí? Entonces, pues yo puedo deducir, aunque no haya prescrito, independientemente de que yo pueda ejercer la acción de cobro y cobre posteriormente ese crédito, siempre y cuando se demuestre que fue notoria, que fue notoria la imposibilidad práctica de cobro. Sin embargo, no necesariamente en la ley no me establece que hayan una necesidad práctica de cobro. O sea, para este efecto. ¿Sí? Sino que me dan unas opciones aquí para poderlo hacerlo considerando esa situación. ¿Sí? Para los efectos de este artículo, no mercantiles, para los efectos de la deducción de los requisitos, de cumplir con los requisitos de imposibilidad práctica de cobro y de deducción de créditos incobrables. ¿Sí? Se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobros, entre otros, en los siguientes casos. ¿Sí? Vamos a ver. En créditos cuya suerte principal día de su vencimiento no excederá de 30.000 UDIs. Al día 8 de marzo, el UDI estará a 170, bueno, los 30.000 UDIs serán 170.957 pesos con 58 centavos. El UDI estará a 5 pesos, 5.6985.86. ¿Sí? Entonces son 170.000, un poquito abajo de 170.000. ¿Sí? Si no excede a esa cantidad, lo voy a poder reducir cuando en un plazo mayor de un año, con toda parte de que incurre en mora, no se hubiera logrado su cobro. Ya pasó un año y no logré cobrar. ¿Sí? ¿Y qué dice la ley? Que se consideran incobrables, en este caso, en el mes en que se cumpla el año que debe haber incurrido en mora. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si en el mes de marzo del año pasado cayó en mora el acreedor, digo, perdón, el deudor. ¿Sí? Porque estamos aquí con créditos incobrables. El deudor. Y no me pago. En este mes se está cumpliendo un año de que cayó en mora. ¿Sí? Y en este mes se considera la incobrabilidad. Por lo tanto, en este ejercicio, persona moral y hasta la declaración anual tengo el derecho de poder reducir, pues en este, y porque estoy pagando pagos provisionales por coeficiente de utilidad, en este caso, pues en este ejercicio es cuando yo puedo ejercer ese derecho de deducirlo por haber, porque no excede de los 30.000 UIS. ¿Hay otro supuesto? Aquí nada más hay que agregar. Óyeme, pero son dos cuentas, son varias facturas. ¿Sí? Si son varias facturas, entonces de estos modos, si se suma la totalidad de los créditos y no rebasa el monto que vimos ahorita, también lo puedo considerar, ese conjunto, como deducible por una pérdida por créditos. Incobrables. Lo mismo que estamos viendo ahorita es este será aplicable tratándose de créditos contratados con el público en general. ¿Sí? Pero cuya suerte, cuando su suerte principal sea de 5.000 pesos a 50.000 UIS. ¿Sí? Entonces, la suerte principal al día de su vencimiento se encuentre en 5.000 pesos y 32.000 UIS siempre que el contribuyente, de acuerdo con la regla de carácter general, informe de dichos créditos a la sociedad de información crediticia que obtenga la autorización de la Secretaría de Hacienda de la Ley de Sociedad de Información Crediticia. ¿Sí? O sea, yo voy a informar al buro de crédito que esas personas no me pagaron, lo van a publicar, lógicamente, y yo ya podré deducir ese crédito incobrable. Así mismo será aplicable el impuesto en el inciso A de que podamos deducir o cuando sean cantidades cuando el deudor del crédito de que se trate sea contribuyente que realice actividades empresariales y el acreedor informe por escrito al deudor de que se trate que efectuará la deducción del crédito cobrable a fin de que acumule el ingreso. ¿Ok? Yo caigo en ese supuesto y le aviso que le mando un escrito al deudor de que se trate de que voy a efectuar la deducción incobrable a fin de que éste acumule el ingreso. O sea, él lo acumula yo, yo deduzco. ¿Sí? Derivado de la deuda no cubierta en los términos de ley y existe los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en ese párrafo aquí existe otra requisito adicional. También informarle a la Secretaría de Hacienda de los créditos incobrables. Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en este párrafo deberán informar a matar el 15 de febrero de cada año de los créditos incobrables que dedujeron a usted en este párrafo en el año de calendario inmediato anterior. O sea, tengo la obligación para poderlo deducir de informar en una declaración informativa el 15 de febrero del año siguiente. Sin embargo, quedó relevado de presentar esa información o ese informe en el anexo del dictamen del dictamen denominado entre resultado fiscal y contable y fiscal para el efecto del impuesto sobre las rentas y ahí manifiesto esa información. Entonces, ya quedó liberado de presentar ese aviso. Eso lo señala la resolución miscelánea. Estos preguntas bueno, y los que tienen más de 30 mil ludis, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando el día de su vencimiento sea mayor de 30 mil ludis y el acreedor haya demandado ante la autoridad judicial el pago del crédito o se haya iniciado un procedimiento de la Comunidad para Socorro y además se cumpla con lo previsto de señalar el paro final del inciso anterior. O sea, le va a informar. ¿Sí? O sea, va a poder deducir cuando el acreedor demande ante autoridad judicial que meta una demanda ante autoridad judicial para su cobro por cuando sea superior. ¿Qué quiere decir? No está, la ley no está señalando que la persona no me voy a pagar. Simplemente me está diciendo al día del vencimiento es mayor de 30 mil ludis y tú demandas al acreedor porque no te ha pagado puedes meterlo como crédito incobrable. ¿Sí? Siempre y cuando informes también en la declaración informativa el 15 de febrero. Otro caso cuando se compruebe que el deudor se ha sido declarado en quiebra a un concurso. ¿Sí? La ley de concursos mercantiles establece la posibilidad de hacer un juicio de concurso mercantil. Entonces, en este caso en el caso de que ya la persona se haya declarado en quiebra debe existir una sentencia que declare la quiebra. ¿Sí? Por pago concursal o por pago de activos. ¿Sí? Ahí señala que si se declara en quiebra debe de haber una sentencia. No señala que en caso de concurso mercantil porque ahí todavía no hay quiebra sino que está se está dando una sustentación de los plazos para concurso mercantil se deba de existir sentencia jurisprudencia que pertenecen al artículo 31 del año del año 2013 para atrás en este caso esta es una tesis aislada del septiembre de 2016 perdón ¿Sí? Dice la cual señala para que exista nocturía imposibilidad práctica de cobro a efecto de deducir pérdida generada por créditos incobrables debe constar sentencia que declare al deudor en concurso mercantil y que tal deducción podrá realizarse a partir de la fecha de la emisión de dicha sentencia ya que esta por sí misma es la que acredita la figura en cuestión al ser prueba idónea. Entonces acá no me lo dice la ley sin embargo de acuerdo a interpretaciones que está sacando en este caso los tribunales pues podemos ver que que hay que también para mayor seguridad pues tener la emisión aunque pudiera en un momento dado de este el el contribuente tiene el derecho de alegar que no existe una obligación de acuerdo a la ley y ya revisé reglamentos y revisé reglas misceláneas que tampoco lo señalan y esto es por está basado en la ley anterior sobre la renta lo delictivo no resulta restrictivo ni es que el derecho de los causantes a reducir pérdidas derivadas de créditos sin lugar al puesto que debe considerarse que existe la imposibilidad práctica de todo a partir del momento y desde la solicitud de la declaración de concurso mercantil y sacamos por lo tanto tratándose de créditos sin lugar al derivado de concurso mercantil lo quiebra los preceptos aludidos no son claros al indicar cuál es el supuesto de la declaración de concurso que activa el derecho de la deducibilidad vamos a irnos al siguiente bueno gracias ¿Ahora sí me escucho? Ah, muy bien. Muy bien, gente. Saludos, Cristela. Aquí tenemos, esta se publicó el pasado, en octubre de 2016, ¿sí? Que es una, también, que no es inconstitucional por el hecho de que se apliquen momentos distintos en atención a cada procedimiento, concursar. Esto se refiere a cuando hay concurso mercantil, pues no todos los concursos los jueces emiten la sentencia al mismo tiempo, para lo cual algunos contribuyentes se ampararon, dicen. Para deducir pérdidas incobrables, pérdidas por créditos incobrables, deberá comprobarse la notaria imposibilidad práctica de cobro, la cual surgirá si el doblor ha sido declarado en concurso mercantil, lo que se traduce a que el servicio de deducción proceda debe acreditarse la existencia de la sentencia declaratoria en el concurso. Sí, declaratoria, a uno le llevo con, no importa, más tardío que a la otra, ¿no? Para los efectos del artículo, aquí no vamos a hablar de que, para los efectos del artículo 46, que es el que habla de la fruta no por inflación, los créditos incobrables se deberán considerar cancelados en el último mes de la primera mitad de la ejecución que se les gustan. O sea, si yo ya utilicé, deduje créditos por cuentas incobrables, o sea, pérdidas por créditos incobrables, voy a cancelarlo para que no sigan apareciendo como créditos en el cálculo de la fruta no por inflación en el último mes de la primera mitad del ejercicio, ¿sí?, ¿sí?, que sería en el mes, pues si es un ejercicio regular, ¿sí?, de año calendario, pues sería en el mes de junio, ¿no?, que será el último mes de la primera mitad. Ojo, aquí para hipotecas, tratándose de cuenta por confirmar que tengan una garantía hipotecaria, solamente será reducible el 50% del monto cuando se den los supuestos a que se refiere el inciso B, o sea, que la suerte principal sea mayor a 30.000 euros, ¿sí?, el acreedor demanda judicialmente el pago del crédito o se haya iniciado un procedimiento arbitral convenido para su cobro. Y aparte, que informe al SAT que a esa persona se le va a cancelar su cuenta como crédito incobrarle para que a esa persona, el SAT le va a cobrar el impuesto correspondiente porque esa persona tiene que acumular. Aquí, cuando el deudor efectúa el pago del adeudo, se hace la aplicación del remate a cubrir el adeudo, se hace la deducción del saldo de la cuenta por cobrar, o en su caso, la acumulación del importe recuperado, ¿sí? Entonces, si el contribuyente recupera el importe que ya estaba considerando incobrable, lo va a acumular nuevamente, ¿no? Ok, regresamos al artículo 17, fracción 15, segundo párrafo, que dice, para los efectos de este artículo se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros, en los siguientes casos, que ya vimos, son los que vimos. ¿A qué se refiere entre otros? Quiere decir que yo puedo deducir cuando tenga ingresos menores de 30.000 UBIs, también me da la oportunidad, cuando venda público en general, y caiga entre 5.000 pesos y 30.000 UBIs. También, si le mando, también si hay hipoteca, y también si a esa persona le informo al Buró de Crédito y le informo a la Secretaría de Hacienda, y le mando un escrito a ese contribuyente, de que al contribuyente, en este caso, al deudor, que le voy a deducir para efectos fiscales, esa cuenta incobrable para que él acumule, esos son todos los casos que presentó aquí el artículo 27, la fracción 15 del artículo 27, pero también menciona, entre otros, ¿qué puede ser? ¿Qué otros casos se pueden presentar? Sobre los cuales yo puedo también tomar la deducción antes de que prescriba, porque se considera que existe imposibilidad práctica de cobro. Este, a revisar algunas tesis de jurisprudencia, aisladas, algunas no muy recientes, ¿sí? Dice, esto es lo que señala, es la tesis aislada que vamos a revisar en este momento, ¿sí? Acá está más. La autoría y posibilidad práctica de cobro de un crédito, un concepto jurídico indeterminado, porque describe un objetivo, un fin y un principio que sustenta la idea o concepto mercantil y contable que implica. A su vez, considerada en la trata una serie de hechos, conductas y situaciones que pueden ser objetos de regulación en los casos concretos. Tal concepto enunciativo, no limitativo, se da sobre el esquema de clausos apertos y exige que los hechos y su simplificación financiera, más que jurídica, se analicen y se pondrán de manera sistemática y relacionada, apreciando uno frente a otros, en una evaluación contradictoria en las relaciones de colaboración y correspondencia de las pruebas hechas de las partes y lo que resulta en público sin notoria es derivado de la experiencia, de la materia, en la materia, todo de manera conjunta, congruente y coherente, conforme al principio, contenido en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿sí? Aplicado el caso en el orden jurídico general, ¿sí? Entonces, significa esto que deben analizarse y ponderarse de manera sistemática y relacionada, apreciando uno frente a otro en una evaluación contradictoria y en las relaciones de colaboración correspondencia de las pruebas. ¿Qué quiere decir? Que depende de las pruebas que se presenten y los elementos que se tengan, se tendrían que valorar algunas circunstancias. Una de ellas pudiera ser que la persona no tenga no tenga activos o bienes para poder pagar y que se pueda terminar, que esté desaparecida o que haya fallecido y que se haya demostrado que no dejó bienes en un momento dado que pudieran ser susceptibles a ser susceptibles a ser tomados en consideración para recuperar la deuda. Sí. Algunos también pueden ser créditos porque pueden ser cancelados por incosteable en su cobro, ¿no? Por ser demasiado pequeños. Todos estos conceptos son los que vienen en las diferentes tesis de la Suprema Corte y del Tribunal. Por ejemplo, con cosas que vamos a tomar en consideración, sentencias de juicios mercantiles, penales o declaratorias de ausencia, que son los ejemplos que están las mismas de si no. O sea, no necesariamente nada más las que están ahí. Hay una declaratoria de la persona de ausencia, pero que también conlleva a que esa persona no dejó bienes que puedan ser susceptibles a su cobro. Por consiguiente, dicho concepto, aliviar que todos los jurídicos indeterminados requiere ser interpretado por el jurador tomando en consideración los elementos necesarios para la aplicación adecuada a caso concreto. Entonces, en este caso, recomendación, pues, si es una situación importante y no puede caer en los supuestos que ya vimos que permite la ley, pues habrá que esperar a que un juez determine la incobrabilidad gloria de esos créditos. Desducción de cuentas incobrables, esto lo dice el Tribunal Federal de Justicia y la Administrativa, es una jurisprudencia, ¿sí?, de comprobación de la imposibilidad práctica de cobro de los créditos no prescritos. ¿Qué señalar? Sin embargo, en esta última imposibilidad práctica de cobro, no significa que deba acreditar sí únicamente constancias judiciales como podría ser la sentencia judicial, sino que también se puede acreditar con documentación que objetivamente, perdón, pueda resultar adecuada para tal fin, como por ejemplo la reducida cuantía de crédito que haría incosteable el procedimiento judicial para el cobro de los créditos. Entonces, es una cantidad muy reducida que no tiene sentido pues la puedo reducir por incobrarle de acuerdo a lo que señala aquí esta tesis del Tribunal. Esta jurisprudencia. Existe una imposibilidad práctica de cobro al momento en que pueden deducirse para efectos fiscales en la fecha de declaración judicial del concurso mercantil, no así la reacción. En este caso pues es la fecha en que se declara el concurso mercantil. Aquí está muy claro que aunque la ley no establece se dice para los efectos de la quiebra deberá haber sentencia y para el concurso mercantil se supone que en su contrario el censo no debería de haber. Sin embargo, podemos ver que tanto en los tribunales colegiados como en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal ya no Fiscal Justicia Administrativa señala que sí debe de haber una sentencia que declare el concurso mercantil. Sin embargo, para que se diga desde el acto que denota la posibilidad de dar un crédito incobrarle por imposibilidad práctica de toro será cuando la que debe comprobar que existe una declaración de concurso mercantil por parte de un juez competente. Podemos ver que ahí está muy claro que si queremos no tener problemas con la autoridad y en caso de concurso mercantil con la sentencia nos podemos proteger para efecto de llevar a cabo la deducción del crédito incobrable por cuestiones de concurso mercantil. ¿Esta es otra tesis? También para acreditar la notoria imposibilidad práctica de cobro tratándose de pruebas documentales debe exhibirse documentos públicos que acrediten bien la insuficiencia bien la falta del credor o la situación que era imposible en la práctica del cobro del crédito. Eso es lo que se tiene que presentar. No basta para hacer notoria la incobrabilidad del crédito que se presentan como pruebas cartas de abogados esto era muy común antes o sea llegaba una persona y decía te detecté esto lo vamos a meter como inelusible como cuentas incobrables antes de la prescripción vamos por una carta de un abogado el abogado hacía una declaratoria donde ya habían intentado cobrar y no podía y con eso se metía pero pues ya la Secretaría de Hacienda lo observó y llegaron a salir sentencias y con sus consecuentes tesis en donde dice que no basta eso ni menos aún pólizas de contabilidad de la empresa sí porque también la carta del abogado o la declaración de la cuenta incobrar en la póliza y cuando la autoridad reclamaba pues nosotros le presentamos la póliza pero bueno en un tiempo hasta que la autoridad comenzó a ponerse un poquito más exigente y comenzaron los litigios para que proceda la impoblabilidad la la aplicación la deducción de la pérdida por créditos incobrables se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro para la autoridad fallecido o desaparecido sin dejar bienes registrados en su nombre por lo que para deducir los créditos incobrables por ese motivo es necesario comprobar la falta de bienes registrados a nombre del deudor sin embargo esta última imposibilidad práctica de cobro no significa que debe acreditarse únicamente con constancia judicial de sentencia ciudadana sino que también puede acreditar con la incobrabilidad con documentación objetiva ¿si? para efecto de ok entonces ya nos dimos cuenta que ahí se señala que en el mes para poder hacer la deducción en el mes en que se consuma el caso de prescripción en un momento dado o en el mes en que haya caído en mora un año en el caso de menos de 30 mil ulis ¿si? y señala el mes ¿si? pero ¿qué pasa? ¿lo tengo que hacer en el mes? porque estamos en el capítulo de requisitos estamos en la fracción 15 de los requisitos del artículo 27 que se refiere a requisitos de las deducciones ¿y cuándo es la fecha límite para reunir los requisitos de las deducciones? primero que nada realizar las operaciones correspondientes a más tarde del último día del ejercicio se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece la ley ¿si? ok yo puedo reunir los requisitos a más tarde del último día del mes ok pero no me había dado cuenta y no lo hice en el mes correspondiente pero yo tengo para tener conocimiento de eso a más tarde el último día 31 de diciembre del ejercicio ¿si? y en el caso de comprobantes fiscales estos se deberán tener a más tardar el día en que el contribuyente déjale de presentar su declaración anual ¿si? o sea que algunos de los contribuyentes no han tenido aún su comprobante fiscal todavía tiene tiempo hasta el 31 de marzo que es cuando va a presentar la declaración anual que es la fecha en que debe de presentar la declaración anual máximo ¿si? para obtener su comprobante fiscal hay que recordar estamos en una época muy dinámica con respecto a las acortaciones de la autoridad estamos viendo que la autoridad cada día está actuando sobre situaciones que antes no revisaba está muy fuerte en la revisión de comprobantes fiscales en la expedición de los comprobantes fiscales están haciendo revisiones están clausurando negocios por no expedir comprobantes fiscales en el caso de reincidencia ¿si? o por expedirlos incorrectamente ¿si? por ejemplo antes estaban realizando hasta hubo sanciones por no tener la infraestructura para pedir los comprobantes fiscales en los últimos momentos nos están llegando casos que los contribuyentes si han expedido los comprobantes fiscales pero lo han expedido con ciertas omisiones y por lo tanto han sido nuevamente sancionados y cuando algunos de ellos ya lo habían dado en forma previa anterior o sea vale la redundancia o sea ya habían sido sancionados ya les han determinado la reincidencia y les han sancionado por tres días su negocio entonces ahorita yo creo que es muy importante la mejor defensa es la previsión ¿si? revisen los comprobantes chequen si están debidamente presentados si están debidamente llenados los datos y los requisitos que establece el código fiscal de la federación el reglamento del código y en su caso la resolución miscelánea y revisen oigan ya les cayó una les acaba de caer una revisión y de alguna manera no estaban debidamente llenados esos comprobantes pues aún cuando la cantidad que le estén cobrando de de multa en un momento dado cuando le llegue la multa yo les recomendaría que presenten una un medio de defensa ¿si? para efecto de no caer en reincidencia si se gana el caso pues este ya ya no sería reincidente y mientras esté el juicio usted su juicio no pudiera no pudiera la autoridad todavía determinar la reincidencia aunque pudiera determinarla en forma ilegal pero pero es menos susceptible a que lo haga ¿si? Felipe que si puedo compartir el material claro que si está aquí a la orden también se publica en el portal de Matinet y en algunos casos también se está publicando en youtube pero con muchísimo gusto está la orden el material si entonces si ya cayeron ya tuvieron una multa mucho cuidado ¿por qué? porque una segunda revisión están determinando reincidencia en diferentes partes cuando uno en el estado de Sonora está actuando la autoridad así y está carcelando negocios pues en mi opinión hay muchos vicios de legalidad en esas actuaciones sin embargo pues lo mejor es prevenir ¿si? pues muchas gracias y continuo la orden dudas ojalá que haya sido pues les haya sirva de algo para ahora en este momento que están en las declaraciones anuales revisen a lo mejor ahí pues tienen unas deducciones adicionales que puedan ayudar a sus clientes o a sus empresas muchas muchas gracias felipe chiquita muchas gracias listeca un saludo desde aquí de sonora muchas gracias también por habernos acompañado rodolfo muchas gracias saludos muchas gracias gracias